hola cómo estás mi nombre André El Giga y bienvenido a mi canal en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer un fade en punta muy pero muy fácil bueno pero antes de arrancar con el tutorial quería agradecerle a Barbería Donchelo ya que colaboró con el canal y ahí hizo posible que este vídeo pueda salir hoy como ven acá le dejo los cortes que tiene su Instagram que son de muy pero muy buena calidad se fija mucho en la fotografía y además corta muy bien y también le dejo su canal de YouTube que además de subir fotos a Instagram sube vídeos tutoriales así que nada se lo dejo acá en la descripción sus links así lo pueden ir a seguir bueno ya arrancando con el tutorial lo primero que vamos a hacer es marcar la parte de atrás ya que la característica de este corte es que es una punta marcada yo les recomiendo que arranque por esta parte así después le queda todo totalmente simétrico como ven no tenemos que guiar por la mitad del cráneo y marcar primero un lado y después el otro esto es lo que yo les recomiendo que hagan ya que a mí me funciona y me resulta buena esa técnica como ven ahí estoy agarrando la máquina de una manera extraña pero es por la posición en la que yo estaba grabando traten siempre hacerlo lo más simétrico posible para que luego no se vea afectado el resultado del corte como ven yo estoy marcando con la máquina de punta con la palanca casi completamente cerrada no por completo igual lo pueden hacer con la palanca completamente cerrada ya que esta parte no va a estar sombreada entonces no va a haber complicaciones a la hora de borrar ninguna línea bueno pero en esta parte si lo que hago es marcar la línea del acero de una manera normal con cuchareo y trabajando con la esquina de la máquina siempre les recomiendo que lo hagan así para que después se le haga mucho más fácil borrar esa línea y acá solo que lo que tiene que hacer es marcar a la altura que ustedes quieran y siempre con movimientos de cuchareo y uniendo la parte lateral con la parte de la punta de atrás como ven ahí yo muestro que termino de unir todo si este corte lo ejecutan con tranquilidad y guiándose bien con las guías no van a tener mayor dificultad a la hora de unir nada bueno ahora lo que yo hago es con la cero palanca abierta o sea la 05 hago mi primer línea guía esto lo estoy haciendo de aproximadamente un dedo de altura esto es indistinto dependiendo de a qué altura quieras hacer vos el fade yo en este caso lo hice a una altura medianamente alta así que nada lo estoy haciendo de un dedo ahora y como ven a medida que me voy acercando a la parte de la punta voy afinando más la guía como que lo voy haciendo en un movimiento más redondeado como se aprecia en la parte lateral la hice de un dedo y acá ya voy achicándolo esto lo que voy a hacer es que después se conecte de una manera homogénea todo creo que está la parte más complicada en sí de este fade la conexión esa pero nada si se van guiando bien y van trabajando siempre con la esquina de la máquina no van a tener mayor complicaciones como le dije antes bueno ahora ponemos la palanca casi cerrada y trabajamos solo pero solo sobre nuestra línea guía sin subir mucho con movimientos de cuchareo y con la esquina de la máquina como ella no subo mucho sino que hago bastante cuchareo y ahora pongo la máquina con la palanca a la mitad y sigo trabajando y subo un poco más como ven ya la línea se está habilitando casi completamente esto es lo bueno de trabajar con esta técnica que borramos la línea casi automáticamente después de que la hicimos muchos me preguntan si es mejor primero hacer todas las guías y después ir borrando arriba para abajo yo si están recién arrancando les recomiendo que hagan esto ya que hacen la línea y ya la borran directamente no se marean como ven ahí en la unión trabajo solo con la esquina de la máquina para que quede lo más perfecto posible esa conexión y ahora lo único que hago es unir todos los tonos con la palanca completamente abierta si te mareas con lo que es palanca abierta palanca la mitad y palanca cerrada te recomiendo mi último vídeo que subí que hablo justamente sobre eso bueno ahora con la 1 palanca cerrada hago mi segunda línea guía la hago de aproximadamente un dedo un poquito menos esto también va a depender de qué oscuridad quieras que quede el fade si quieres hacerlo más oscuro o más claro en este caso quiero que quede normal ni tan oscuro ni tan claro y repito exactamente lo mismo que hice con la línea de la 05 o la 0 palanca abierta a la medida que voy llegando a la punta voy redondeando la guía y la voy haciendo cada vez más finita bueno una vez que ya pase la 1 pasamos al peine intermedio media o también llamado 05 esto lo vamos a arrancar pasando con palanca a la mitad vamos a empezar a debilitar esa línea ustedes pueden arrancar con palanca abierta palanca cerrada yo decido hacerlo así porque es más fácil para mí siempre aclaro eso es que ustedes tienen que buscar lo que sea más cómodo para ustedes yo trato de guiarlos en lo que a mí me resulta práctico ya que es una de las características que tengo yo trato de buscar la practicidad en todo bueno con la palanca a la mitad no busco borrar por completo la línea sino empezar a debilitarla que eso se trata no querer borrar de una sino que ir más tranquilos trabajar el fade ahora si cierro por completo y sigo trabajando sobre la línea pero ahora no subo casi nada sobre la línea y con golpeteos de muñeca o sea de cuchareo en esto es bastante importante también el pulso ya que si ustedes quieren saltear pasos también necesitan trabajar bastante a pulso yo lo suelo hacer pero pero ya los recomiendo cuando ya tienen una experiencia bastante bastante amplia en la barbería en la parte lateral hacemos exactamente lo mismo cierro la palanca por completo y termino de borrar mi línea como ven el fade ya va tomando forma pero faltan los niveles más grandes todavía sigo terminando de pulir el fade para que quede como yo quiero esa línea ahí veo zona donde quedan más oscuras y sigo trabajando con la palanca cerrada bueno ahora paso el peine número 2 palanca casi cerrada esto lo hago para conectar el fade con la parte del costado si bien el arriba tiene rastas no buscamos un fade completamente conectado con la parte superior por eso igualmente por más que no busquemos un fade conectado lo que hacemos es encuadrarlo o sea generar una conexión un poco más cuadrada nosotros en la parte de la punta no pasamos ni un peine pero ustedes podrían pasar tranquilamente el peine número 2 por ejemplo el número 3 eso va a elección de cada uno y también del cliente no bueno ahora con la 1 y medio el peine intermedio palanca la mitad empezamos a debilitar esa línea que se nos generó o ese escalón como ven poco a poco se va debilitando eso se trata de ir trabajando la guía o el escalón poco a poco no apurarnos porque a veces cuando nos apuramos ahí generamos los errores por ahí quieres al por saltear algún paso generamos otra línea más arriba que no queríamos bueno ahora con la palanca cerrada seguimos trabajando debilitando la guía nada por eso también les recomiendo siempre trabajar con la esquina de la máquina ya que si nos llegamos a pasar en algún punto se puede corregir ese error por así decirlo mucho más fácil bueno y ahora pasamos a la 1 palanca abierta vamos a seguir trabajando sobre ese escalón esa sombra que vemos ahí como se acuerdan anteriormente habíamos pasado el peine número 1 palanca cerrada entonces ahora con el 1 palanca abierta vamos a debilitar aún más todavía la línea si ustedes hicieron bien el cuchareo con el peine número 1 palanca cerrada ya con este nivel ya hubiese quedado totalmente conectado el fade pero nada yo para que se note un poco más la guía de la 1 no hice tanto cuchareo entonces voy a tener que ir cerrando poco a poco la palanca para ir terminando de unir todo como siempre les digo este peine para mí es el más crucial a la hora de hacer un fade porque es el que pull el que une todos los tonos el que une el tono gris con el negro ahora pongo la palanca a la mitad y sigo trabajando exactamente sobre mi guía no subo mucho este es el punto me parece en el que más tenemos que tener entrenado el ojo con este peine ya que por ahí a mí me quedaron oscuridades en una zona y ustedes en otra por eso tienen que tenerlo para saber deducir ustedes donde lo tienen que pasar ahora cierro por completo la palanca y trabajo solo sobre mi línea esto para terminar de unir los tonos y como les he dicho antes yo no cucharé tanto con el 1 palanca cerrada para que se note un poco más la guía como ven ya el fade va tomando forma y va quedando bastante bien ahora vamos a trabajar en la parte de la conexión de la ave y el fade vamos a hacer exactamente los pasos que hicimos antes arrancamos con el peine 1 y medio palanca abierta y vamos cerrando la palanca poco a poco para debilitar la guía si lo hacemos tranquilos es fácil no es tan complicado unirlo el tema es que cuando nos empezamos a marear o saltear pasos ahí se empieza a complicar ahora pasamos al peine 1 palanca abierta y seguimos debilitando la línea que de eso se trata de ir borrando para que quede un efecto visual óptimo los ojos que eso es un fade no es más que eso un efecto visual como lo digo siempre sé que soy medio hincha pero nada quiero que entiendan eso que dejen de mirar el fade como guías como alzas y lo empiecen a mirar como un efecto visual que no es más que eso como dije lo tenía en el vivo yo los fade no lo suelo hacer con la con los peines los peines guía si no lo hago más que nada pulso se me hace más fácil y más rápido ahora ya cerré por completo la palanca y sigo trabajando solo sobre mi guía para terminar unir los tonos recuerden que estoy haciendo vídeos por youtube así que hago cortes en vivo respondo a sus preguntas hoy después de este vídeo vamos a estar haciendo alguno así que los espero ahora con la peineta y la máquina terminó unir la parte de la conexión con la parte del lateral esto lo hago para generar un encuadre más perfecto bueno como ustedes me dicen que no tienen patillera yo estoy haciendo todo el corte con la máquina solo para que vean que se puede así que termina de marcar el cerquillo con la misma máquina algo curioso es que al hacer los vídeos sin la patillera ya me acostumbré a trabajar sin esta y ahora hoy por hoy cuando trabajo cuando corto no lo utilizo tampoco ya me acostumbré una onda curiosa que por ahí alguno le interesa bueno ahora vamos a pasar a hacer la línea de atrás yo lo suelo trabajar esta forma primero hago la línea de un lado y después cuando trabajo el fade del otro lado hago esa línea como siempre digo trabajo mitad del cráneo y después la otra mitad yo me acostumbré así y nada creo que me se me hace más fácil bueno como ven yo arranco desde la punta de la de la punta justamente del centro y voy llevando la línea para los laterales esto lo pueden hacer ustedes más abajo más arriba dependiendo la altura en la que hayan hecho el fade yo quiero que la línea en la parte del lateral donde se va más para el lateral que de más fina que en la parte donde está el centro de la punta como ven en el centro la punta voy a hacer la línea un poco más ancha en este corte juega mucho la simetría y el calcular bien los espacios que es lo principal para que se haga perfecto y como ven ahí ensanchó un poco como siempre trabajo con la tijera después de hacer el fade pula un poquito detalles sombras oscuridades que había visto que no se habían borrado por completo que a veces pasa nada creo que la tijera en el fade es es esencial y nada lo tenemos que aprender a usar no solo tijera de pulido sino tijera de corte normal también y más en pelos así que a veces se complican un poquito porque si bien son oscuros no son todos los pelitos juntos bueno ahora como sabemos que un dedo por encima de esa línea de pelo tenemos la cero vamos a pasar la navaja arrancando con pulso y después pasando bastante más al ras como lo expliqué en el vídeo de cómo borrar la leña de la navaja sin patillera no creo que es una técnica bastante fácil y la utilizo siempre que paso navaja me ahorro el paso de de pasar la patillera y creo que cuando ganas paso se lo hace más rápido y más tranquilo por eso le digo es no complicarse y hacer las cosas sencillas un poco funcionales que lo que nos puede hacer resaltar en la barbería creo que si bien las cosas para la foto y todo eso están buenas creo que las cosas funcionales destacan más para mí una navaja tienen que estirar siempre con la mano que nos queda libre si son derechos van a navajear con la derecha y van a estirar la piel con izquierda y si son zurdos van a trabajar con la navaja con la mano izquierda y con la derecha van a estirar la piel tienen que tener cuidado no cortar al cliente eso es clave porque por ahí es un corte mínimo pero nada por ahí el cliente le molestó y no viene más hay cosas que hay que cuidarlas y estar atento si bien nos puede pasar de vez en cuando nada hay que tratar de que no pase o lo pase lo menos posible más cuando recién arrancas bueno y ahora termino de unir la línea de la navaja con la línea del acero dando vuelta un poco la máquina y trabajando en esa parte sin subir mucho porque más arriba tengo el acero y si no voy a crear una línea donde no quiero bueno era como el cliente me pido si le podía pasar la afeitadora paso un poco por debajo de la línea de la navaja nada lo quise mostrar para que después no digan que nada que miento o que pongo cosas que no hice pasa que mis clientes ya están acostumbrados a pasarse rasuradora porque nada afeita un poquito más al ras que la navaja y se acostumbran dura por ahí un día más el corte no cambia tanto en ese sentido bueno ahora paso a pasar un poquito navaja en la línea para guiarme ya tenerla definida esto lo pueden hacer a lo último ya cuando tengan la punta bien marcada pero nada yo lo quise hacer ahora ya para mostrarlo directamente como ven siempre trabajo con la esquina de la navaja y trato de no de no pasarme si no movimientos cortos cortos y con esquina de la navaja y muy importante lubricar bien la zona y estirar siempre siempre estirar la piel como ven siempre tengo el cepillito al lado que me ayuda una banda para ver dónde estoy laburando y dónde no y sacar los pelitos que voy cortando como ven el face ya quedó hecho de ese lado y nada ahora les mostrar como yo hago para conectar todo que la parte más complicada en sí antes de hacer el face del otro lado yo ya marco la línea al revés de lo que hice en el primer lado en el primer lado la marca el último ahora lo marco al principio ya para que me quede todo simétrico como les dije antes estoy marcar agarrando la máquina de esa manera porque estoy incómodo grabando entonces la agarra de esa manera para que me quede más cómodo para hacerlo como se aprecia trabajo siempre con la esquina de la máquina por más que no sea una patillera trato de utilizarla como si fuese una como si fuese un lápiz y nada movimientos cortos controlados nada apurarme y hacer movimientos largos porque me puedo llegar a pasar y chau tu corte donde hay que tener mucho cuidado con esas cosas por eso como yo digo en los vivos no no suelo apurarme mucho trato de trabajar tranquilo y nada dedicarle el tiempo al corte que se merece pienso mucho siempre en cómo le costó al cliente ganarse esa plata que me está pagando mi por el corte nada entonces lo tengo muy en cuenta y valoro el esfuerzo de ellos y ellos valoran el mío por suerte por ahí es una recomendación que le dio a ustedes bueno con la máquina ya dejo más o menos hecho el boceto y lo que hago después con la navaja no más es darle forma pero eso después que hago el degradé primero antes de hacer el degradé de este lado ya dejo marcadas las líneas para después pasar la navaja y que quede todo definido como ven ya terminé de hacer feo el otro lado entonces termino de conectar las líneas nada esta creo que es la manera más fácil de hacerlo simétrico y que quede bien prolijo porque este corte es un corte complicado que marea más y sos principiante y nada creo que esta es la técnica que utilizo desde el principio creado siempre marco la parte de atrás primero y de ahí me voy guiando nada y ahí se aprecia como les dije al principio de que el centro de la de la punta iba a quedar más gruesa la línea que en los extremos que se iba afinando nada para mí es la mejor manera es este corte queda más prolijo y para las fotos queda muy bien también como que le das un poco de profundidad a las líneas como que le das un poco de profundidad a las líneas por eso lo hago así ahí trato de trabajar con mucho cuidado para no pasarme y arruinar la la forma que va como se va afinando las líneas eso es importante también y nada remarco un poquito la punta con la navaja y este sería el resultado final del corte a mi gusto quedó logrado no quedó mal así que nada si te gustó agradecería mucho que le des a like que comentes que te suscribas y que apoyes el canal de barbería don chelo que nada que hizo posible que este vídeo salga hoy así que les agradezco mucho por mirar los invito a ver los vivos que hacemos de esta plataforma desde twitch y nos vemos la próxima de ella muchas gracias por mirar